Una difícil situación, pero sin perder las esperanzas, viven los integrantes del circo Hermano Segovia, que permanecen varados en el país hace 40 días por motivos del COVID-19. Desde su llegada han permanecido en Honduras sin la oportunidad de ganarse la vida con su espectáculo. Francisco López Segovia es uno de los artistas y nos cuenta cómo han pasado estos días. Bueno, ha sido un poco difícil, los primeros días nos costó, la verdad, ya que habíamos dado pocas funciones, no teníamos muchos recursos y bueno, hasta que salimos ya a pedir ayuda y todo, mucha gente de Honduras nos ha ayudado bastante, ya con ayuda económica, como con alimento. Como una medida paliativa para agenciarse algunos fondos, se están haciendo presentaciones en la calle aledaña al sitio donde se encuentra instalado el circo. Francisco explicó que buscan motivar a la gente que pasa por ese sector para que les ayude. Así es, aquí enfrente hemos hecho unos shows, ya creo que mucha gente nos ha visto, ahí nos han pasado dejando sus ayudas, también muy agradecidos con todos ellos, ahí estamos de nueve de la mañana hasta las tres de la tarde haciendo shows. Durante este tiempo algunos hondureños han sido solidarios con ellos y les han llevado provisiones. Cada domingo están transmitiendo su show por Facebook Live para motivar a las personas cada que les puedan ayudar. Los pueden encontrar como Circo Segovia. Francisco nos relata algunas de las presentaciones que realizan y comenta que espera que se acabe esta pandemia para seguir con las presentaciones en el país. Tenemos un show de Freestyle Motocross que es un motociclista que brinca a más de 15 metros de altura, tenemos los trapecistas, está el globo de la muerte, están los payasos, hay muchos actos para ver también. Desde su yapa medios y notifides les invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Marlin Vázquez les informó Eddie Romero.